En este armario hay un santo encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho Maltratada Araceli de la Iniciativa Nicaragüense Defensora Malpaixío Malpaixío Olga Moncada de Somoto, maltratada psicológicamente Sin más Que no se queden con este trozo en la garganta Como dice una niña, ¿verdad? Hay que sacar todo afuera para que nazcan cosas nuevas Loticulia del Centro por la Justicia de Derecho Humano En la Costa Atlántica Amenazada al muerte Estelía Acción Yachta Impotentes Decepcionante en un país que no hay justicia Y que uno quiere que lo escuchen y lo ignoran Esperanza de muy muy reactivizar María Castillo de Movimiento Cujeres de Chinaldega Son muchas las veces en que nos han amenazado En que si seguimos hablando nos van a cerrar el centro No es que no tengamos miedo, somos humanas Y sí sentimos temor, pero eso no nos detienen Muchas gracias ¿Qué más? Ok, entonces nos damos un fuerte aplauso Por esta valentía que teníamos en el Congreso Y seguimos en pie de luna De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pero si una mujer Pelea por su dignidad Pelea por su dignidad